Tere Una Unión Legitimera VIP Me comente a los santos pa' tener tu cariño Me hicieron el milagro y un tiempo fui feliz Me sentí realizado al tenerte conmigo Y fue lo más bonito que me ha pasado a mí Pero pasé el tiempo como iba a imaginarlo Te fuiste de mi lado y todo se acabó Tú me dejaste sola, mi vida has destrozado Se terminó el milagro que Dios me concedió No olvides que te amé, que el tiempo no ha borrado mi pena y mi martirio Hoy quisiera saber a qué santo estoy viendo que vuelvas tú conmigo No olvides que te amé, que el tiempo no ha borrado mi pena y mi amor